Amigos, el cuadro internacional donde nos metemos para pensar y repensar nuestro país es una de las peores situaciones de nuestra historia en los últimos 100 años, 200 años. Amigos, no es cierto que Estados Unidos quiera venirnos a ayudar. Estados Unidos es parte de nuestro problema hoy por hoy, porque Estados Unidos ha caído en manos de una parte de su élite que está dispuesta a vender la progenitura de Estados Unidos con tal de ellos conservar sus grandes adquisiciones en el capital bursátil, el capital financiero. Lo que representa Biden es la decadencia norteamericana. Lo que representa el sistema político de Estados Unidos en esta fecha de hoy es la negación de lo que siempre tuvimos en frente nuestro como valores de la sociedad y del Estado norteamericano. ¿Es una causa perdida la causa de las propuestas norteamericanas en el llamado mundo libre? Pues mire, yo no sé si las causas del mundo libre se habrán perdido, pero lo único ya cierto es que no los representa Estados Unidos. ¿Alguien que los pueda representar en el futuro? No sabemos. Porque esa decadencia también, en esa decadencia también se sumió toda Europa. Europa se ha convertido en un continente chantajeado por sus propias limitaciones para influir en la economía mundial y la única voz cantante que tiene Europa es Alemania y Alemania ya no quiere seguir lo que en estos 40 años, 50, 70 años, perdón, le sirvió como modelo de su juego institucional. Hoy por hoy ya se puede dar el lujo positivo o negativo habrá que ver en los próximos años de jugar a la equidistancia respecto a las propuestas de Norteamérica. Por ejemplo, respecto a Rusia que contrario a lo que mucha gente cree no anda en un plan de expandir ningún comunismo ni nada por el estilo sino en defender sus propios intereses de potencia de la Rusia, de los Ares, de la Rusia, de la Unión Soviética que dejó de ser Unión Soviética y de la Rusia que ahora es capitalista y defiende unos intereses propios con una gran capacidad militar dicho sea de paso que pone en la mesa a la hora de discutir sus hegemonías y sus intereses. No creo que Rusia ande en plan de expandirse territorialmente Rusia tiene el 10% de la tierra dentro de su frontera y tiene un colchón de países a su alrededor que bien pueden perfectamente seguir siendo su aliado No creo que vaya a haber una guerra por Ucrania porque si la hubiera es el fin de todo es la guerra de Ucrania que se convierte en guerra europea y que se convierte en guerra atómica No hay esa eventualidad porque felizmente no hay músculo en el mundo capaces de creer que conviene una guerra nuclear a nadie Es que hay locos que piensan en que no importa que sea nuclear aún así la ganaremos y ya va eso no tiene sentido ¿Qué triunfo es aquel detrás de los cuerpos calcinados de centenares de millones de personas por los efectos de las bombas atómicas? Eso no tiene sentido es un absurdo completo es el fin del planeta como albergue de sociedad civilizada y bien esas cosas amigos hay que hablarlas con con seriedad no hay perspectivas de guerra en Ucrania porque sería la última guerra a menos que se hagan guerras a través de terceros o sea guerras limitadas a que alguien paga el pato pero no los fundamentales Estados Unidos ni Rusia van a arriesgar nada y Rusia está diciendo no se metan más allá de tal cosa y ya los alemanes que son la fuerza más importante del lado europeo dicen efectivamente no debemos meternos más allá de donde ya Putin dijo que no nos metiéramos la famosa NATO el Tratado del Atlántico Norte la OTAN la OTAN no puede pretender ocupar Ucrania porque es ocupar un territorio demasiado sensible para los rusos que tienen por lo demás una parte de Ucrania bajo su control la zona del Donbass la zona de Oriente y que ya se anexaron la provincia históricamente rusa de Crimea la península de Crimea que ya estaba o control ruso y ahí es donde está su flota en Sebastopol esos líos que heredados de la destrucción del derrumbe de la Unión Soviética felizmente están por terminar aunque todavía queden ruidos durante algunos años de lo que fueron las consecuencias de ese estallido revolucionario que se llevó en los cachos el comunismo soviético amigos las fuerzas a nivel internacional que hay que tomar en cuenta son entonces de parte de Europa Alemania de parte del Asia China de parte del centro europeo centro oeste centro este europeo esa Rusia de Putin y tenemos entonces una cantidad de naciones que en la segunda línea han hecho de la han hecho de la economía mundial un terreno fértil para sus inversiones y para su progreso muchas de estas economías del Asia por ejemplo han crecido enormemente ya el 50 o más por ciento de lo que se vende y se compra en el mundo va a la Asia oriental este y Europa es un continente en decadencia hasta África ha venido progresando significativamente producto de las grandes inversiones China y América del Sur Hispanoamérica en general salvo México que alberga con el comercio con Estados Unidos una gran un gran dinamismo en su economía bueno Hispanoamérica se ha convertido en un lugar de desolación y de retroceso somos la zona menos interesante del mundo por eso se explica de que Maduro sea presidente es lo que explica que el chavismo haya pasado por aquí con esa máquina de destrucción que fue su famosa chequera petrolera que dejó solo corruptelas y toda clase de agencias de pedigüeños en esos partidos izquierdistas que ahora llegan al poder a partir de las propias de las propios disparates de las élites gobernantes en cada una de las naciones de América y están como como para vengarse de lo que no le dejaron hacia Chávez en su momento ahora si se lo dejan hacer no llegó Celaya pero llegó la mujer de Celaya no llegó no llegó digamos en su momento López Obrador o el hijo aquel gran presidente mexicano que no llegó en su momento CC por Antarctica Films Argentina